Yo me llamo Ángel Zulub, formo parte del Centro Comunitario Ucuchil Chibalón y soy concejal también del Consejo Indígena de Gobierno del Congreso Nacional Indígena. Nos encontramos en la comunidad maya de Tzulá, una ciudad históricamente valiosa por la defensa de la libertad de los pueblos mayas. Aquí se realizó un 13 de abril de 1933, la última gran batalla entre el pueblo maya macehual y el gobierno federal mexicano de esta lucha o levantamiento social maya que es conocido como Guerra de Castas. La propuesta de Marichuy para la candidatura independiente en 2018 nos dio la oportunidad de acercarnos al Congreso Nacional Indígena. Y esta propuesta tan maravillosa de organización, que es el mensaje principal que llevó la vocera a todos los territorios, fue fundamental. A través de esta propuesta fue que nos encontramos con otras personas que también compartimos este sentimiento tanto de dolor, de rabia, pero también de rebeldía y de deseos de construir de manera colectiva un mundo mejor para nuestros pueblos. Pues hay varios momentos que han sido muy significativos y que cada vez que los miro, ya sea a través de la película que, como dijiste, es la tercera vez, o cuando los recuerdo a través de las fotografías de aquellos momentos durante el recorrido de Marichuy, que siempre me han conmovido y que siempre me han emocionado, han sido dos. Uno, cuando está en territorio zapatista, cuando es abrazada por las mujeres zapatistas, cuando es investida con estas flores tan maravillosas que simbolizan lo que somos como pueblo, la naturaleza, ¿no? Y ese abrazar del territorio zapatista Marichuy es un momento sumamente importante. Y dentro de la película, el momento en cuando las mujeres zapatistas, con las palabras, arman una espiral, es algo totalmente emotivo, emocionante. Tiene un simbolismo tan profundo de todo lo que representa la lucha de las mujeres, la lucha de las mujeres indígenas y de los pueblos. Y por supuesto, el gran ejemplo e inspiración de los pueblos zapatistas para todas las luchas de los pueblos de México. Otro momento fundamental dentro de la película también fue su presencia en Ciudad Universitaria, en un espacio en donde los jóvenes de manera autónoma, de manera libre, de manera independiente, de manera crítica, abrazan también a la vocera y abrazan con ello el movimiento indígena de México y abrazan los ideales de organización y de lucha desde abajo, también es un momento muy emotivo. Bueno, yo creo que puedo nombrar muchos otros porque creo que toda la película refleja el enorme valor de una mujer de recorrer el territorio nacional por los medios propios del Congreso Nacional Indígena, enfrentándose a todos los peligros que se vive día a día en nuestro país. Ese valor, esa fuerza que nos manifiesta Marichuy a través de esta decisión y que fue, como ella siempre dice, un mandato de los pueblos. Yo creo que el CNI tiene varias etapas de historia. El nombramiento como vocera, la creación del Consejo Indígena de Gobierno y la designación de Marichuy como la vocera, ha sido un momento fundamental para la lucha del Congreso Nacional Indígena. Ha sido un momento de revitalización y de encontrarnos, porque al menos aquí en Quintana Roo, los compañeros que ahora formamos parte del Congreso Nacional Indígena, nos acercamos a partir de ese momento, a partir del momento en el que se nombra a Marichuy como vocera y entonces también buscamos sumarnos a esta lucha, y es cuando nos acercamos a este movimiento. Entonces la valoración que nosotros tenemos es totalmente positiva, porque nos ha fortalecido internamente en nuestros colectivos, en nuestras organizaciones. Y yo creo que la película es una manera también de multiplicar este mensaje, de llevarlo a otros lugares, a otros territorios, a otras personas que quizás todavía no encuentran estas historias, que no las conocen, y es sumamente importante. Yo pienso que estos documentales que cuentan lo que está sucediendo en México y que no son las historias que vemos en los noticieros convencionales, en los medios de comunicación, o en la televisión, o en todos los medios que tenemos a nuestro alrededor, y que nos cuentan una realidad que se vive en México, son fundamentales. Por eso es bien importante que lleguen a las comunidades, que lleguen a las demás personas, tanto quienes estamos involucrados en el proceso, porque nos fortalece, nos inspira, nos hace sentir nuevamente esta emoción y al mismo tiempo esta fuerza para continuar nuestros caminos organizativos. Pero también aquellas otras personas que no están involucradas con estos movimientos sociales, que miren por primera vez estas luchas de los pueblos, este caminar de Marichuy, este mensaje de las mujeres zapatistas, de los compas zapatistas, pues es muy importante. Y así lo hemos visto, porque hemos compartido con personas que han visto la película por primera vez y que comienzan a vivir esta otra realidad de México de la que no se habla y que justamente nos retrata el documental de La Vocera. Claro. ¿Tú crees que el cine puede cambiar vidas? El cine es totalmente transformador. Creo que todas las expresiones artísticas y todas las expresiones de comunicación y como el cine tan poderoso que es para llegar a los jóvenes, a los niños, a todas las personas, puede ser una herramienta fundamental para transmitir estos mensajes, para llegar a otros lugares. Entonces, yo pienso que estas películas, como esta de La Vocera, de Luciana, pues es parte de este movimiento que acompaña a los pueblos, que es fundamental para los pueblos y que transforma no solamente a quienes miramos el documental o la película o el resultado, sino seguramente ha sido transformador para todas las personas involucradas en la película, desde la directora hasta todas las personas que participaron, hasta las personas que están en el proceso de exhibición y todos quienes estamos alrededor de la película. Y eso es lo maravilloso del arte, lo maravilloso del cine, que al final no es solamente un producto, no es solamente el resultado final, sino todo lo que está involucrado alrededor de él. Yo pienso que es muy importante que todos los procesos, como este proceso de exhibición y todos los procesos organizativos desde nuestros colectivos, desde nuestras organizaciones, busquemos siempre también la autonomía en las formas de energía que utilizamos. En el caso de energía solar, pienso que de esta manera estamos también llevando un mensaje de que nosotros mismos, con nuestros propios medios, también podemos generar la energía necesaria para dar, como en este caso, una función y que está muy lejos de una mirada de la energía renovable, pero desde el extractivismo. Sino aquí podemos estar viendo quizás un proyecto que busca la utilización de estas energías, pero desde una mirada comunitaria o para el beneficio comunitario. Yo creo que es importante. Muchas gracias. Yo soy quien COVID-19, que es muy importante y que nadie puede invadir y para el desarrollo y para saber que lo mismo nos vamos a decir que nuestra episode es como Felipe Carrillo Puerto, que nosotros quiero科ir a las películas de la noche que nos siguen las veces trajadas muchas veces nos van a ver cuando Haddad nos hicieron las novenas Yo soy de la película La Vocera. Pues yo me llamo Ángel Zunubu, yo soy de la antigua Nozca Santa Cruz, soy Felipe Carrillo Puerto y estamos muy contentos de haber recibido a La Vocera, a la película de Luciana Kaplan sobre este gran trabajo, maravilloso trabajo de Marichuy como vocera del Congreso Nacional Indígena y nos encontramos en el pueblo maya de Tula.